En la primera parte visitamos la sede de la calle 64 de Sala de Belleza Joana Gallego, donde me realizaron un peinado y maquillaje versátil para usarlo en el día o en la noche. Nos trasladamos a la sede de Mercacentro 10 El Poblado, donde veremos lo que está en tendencia para eventos que requieren de una apariencia especial. Ya que se acerca la temporada de grados, matrimonios o bautizos. Y ya en la sede de Joana Gallego en Mercacentro 10 El Poblado, pues hemos visto cuál ha sido el proceso del maquillaje, del peinado y el recogido que Joana nos contaba que se viene fuerte para este mes de noviembre y diciembre. Cuéntanos un poquito entonces de lo que vimos ya como resultado. Bueno Nayi, nosotros básicamente le hicimos unas ondas sueltas para que el recogido no se nos vea tan acartonado, sino pues que se vea elaboradito, pero como muy natural. Es un maquillaje y un peinado muy sutil y es tipo cóctel. Y algo muy importante es invitar a todos los televidentes a que se acerquen a las salas de belleza Joana Gallego, pero para ello tienen que saber las ubicaciones de las dos sedes que hay en la ciudad de Ibagué, Joana. ¿Cuáles son? Bueno, tenemos en la calle 64, número 724, local 3, y la otra la tenemos en Mercacentro, número 10, vía Miro Lindo, en El Poblado. Y también la pueden encontrar en redes sociales para que estén muy conectados y, por supuesto, agenden su cita. ¿Cuáles son esas redes sociales? ¿Cómo apareces en Instagram, en Facebook? Bueno, tenemos Salón de Belleza Joana Gallego y Salón de Belleza Joana Gallego Mercacentro 10. Y en Instagram, Salón de Belleza Joana Gallego. ¿Número telefónico para cualquier cita, para que se agenden y se animen a venir a Joana Gallego? Bueno, tenemos el 277-4348, el 515-2678 y el 316-428-7299. Y por último, la invitación para que ellas y ellos también se animen a que vengan a Salas de Belleza Joana Gallego y los dejen o las dejen como debe ser. Bueno, yo aprovecho el momento para invitarlos al Salón de Belleza Joana Gallego. En nuestras redes sociales encontrarán todas las promociones que vamos a tener habilitadas en noviembre y diciembre. Y bienvenidas a la peluquería.